Luego de haber permanecido prácticamente paralizado durante los primeros siete meses del presente año, la unidad empresarial de base prefabricado del municipio especial comenzó a reanimarse con la producción de elementos de paredes que tienen como destino el programa de la vivienda. A partir del segundo semestre, ya el país nos está sumidrando a un nivel de alambrón, que es con lo que se hace el mercado, sobre todo el sistema sandino. Y ya la planta está cogiendo un nivel fuerte de producción, dando respuesta al índice de desarrollo del sistema sandino que lleva el programa de vivienda de la isla de la juventud. Las construcciones prefabricadas tuvieron su esplendor en la isla de la juventud hace 30 o 40 años, pero en el presente siglo han sido muy escasas. La obra del más reciente edificio multifamiliar ocurrió precisamente hace tres años en esta esquina de la calle 32 y 43 en Nueva Gerona. Lo que es la parte del programa de subsidio y el programa de vivienda, nos está solicitando un nivel fuerte de recursos. La otra parte, lo que es la parte de presupuesto del mercado, de gran parte del cuadro, a partir del déficit de acero, la gente se ha limitado a seis inversiones de ese tipo. ¿Se está hablando ahora de un edificio frente al rodeo? Sí, ya estamos haciendo una preparación técnica y ya estamos presentando los documentos para un edificio que se va a hacer en frente al rodeo, que tiene un proyecto muy bonito. Y ya en los próximos días debemos estar ya dándole respuesta con los elementos de eso que lleva. De acuerdo con lo planificado, el centro trabaja actualmente en la producción de 11 viviendas del tipo sandino, que serán construidas por la vía de los subsidios y el esfuerzo propio. En el momento de nuestra visita, se hacía realidad la entrega de estos elementos a dos de las familias que construyen, aprovechando las ventajas del sistema prefabricado. Se arman las viviendas mucho más rápido y más económico. ¿Qué está fabricando usted? Es una vivienda de dos habitaciones, un módulo de dos habitaciones, cuarto, dos habitaciones, baños, patios, portal, cocina, comedor. Prácticamente una casa, ¿no? Una vivienda, sí, está bastante amplia. ¿En qué plazo piensa terminar? Para diciembre, para diciembre de este año. Sería muy bueno para saludar la llegada del nuevo año, ¿verdad? Claro, hace muy bueno. La construcción de viviendas en la Isla de la Juventud continúa siendo una obra de gran contenido humano, a pesar de las dificultades del mundo de hoy. Dagoberto Consuera, Isla Visión. ¡Gracias! ¡Gracias!